Oye el viento cantar Mira el águila volar Siente el sol en tu piel Y en tu camino ve con fe Y si la noche fría está En tu corazón un fuego siempre habrá Be strong, be brave Let courage lead the way Stand tall and know who you are Wild heart, wild soul Roam free to be unknown And know that you have everything you need To be fearless Fearless Corre un río en tu ser El cerro está llamándote Te guían las estrellas, la luna hacia tu hogar Soñando amanecer Si una tormenta ves llegar La fuerza en tu alma siempre estará Be strong, be brave Be strong, be brave Let courage lead the way Stand tall and know who you are Wild heart, wild soul Wild heart, wild soul Roam free to be unknown And know that you have everything you need Ser valiente Ser valiente Añoras Ser libre Y vivir Buscando Sin miedo Quien eres Al fin Y así Cierra los ojos Y empieza a creer Tu alma es feroz Y así ¡Chao Y así Cierra los Y así Quien Comer Y así Quien 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 Vamos Quien 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 I know that you have everything you need Valiente Ser valiente Vivir feroz, vagar a otro lugar Todo lo que sueñas está en ti Valiente Fearless Sinc Kit Sinc reduzido SincIO Sincronización